Oye, dime la hora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomodas, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la pista de baile, es que quiero amanecer Y hoy, 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 demuéstrale a todos que tú te sabes mover Y se mueve Ticcot, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y lo sube a Ticcot, ta-ta-ta-ta-ta-ta-o y se mueve a Ticcot, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y lo sube a Tictok, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y lo sube a Ticcot, cuando ya estoy en el don pero esta noche me la llevo del club Si yo quiero ver la mente dice Let's Go Es mi favorita TicTokia Ella quiere que la choque Es la sensación del bloque detrás de ella Tiene un equipo de soccer Mírala, mírala como baila ella Haciendo la chale en estado de una estrella Mírala, mírala Sigue la que es una estrella, la más bella Y lo sube a ti Y se mueve a ti Y lo sube a ti Hey you, dance with me La fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing Somos un equipo Una vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies No te dejes de mover La vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies Y después Y se mueve a ti Y lo sube a ti Toc, cort, 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 cort ss Me siento la chale en estado Y lo sube a ti Toc, cort, 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 cort Canti кому, corte aire,장이 con una estrella Y ahora sin miedo Haciendo una estrella Unión de más bien Y ahora sin miedo Y ahora sin miedo Música